El ganador de acá El ganador de BlackBash y Gaoman Se va a ir a enfrentar directamente a OmnopsiusGat Me parece que está en el chat ¿Estamos listos? A decir a OmnopsiusGat que se prepara Ya nos vamos a la partida ¿Vemos qué tenemos? Tenemos a Catalina En contra de una charlota de Gaoman Verdad que está jugando con charlota Gaoman Están los nombres bien Voy a ir inmediatamente Están los nombres bien En contra de un personaje tratando de encontrarse a castigarse Así que no sé cuál de los dos tendrá mejor neutral Va a depender netamente cuál de los dos de este mejor las entradas Pelea Big Bang dice Mad Max Va a ser básicamente pelea de zoneado ¿Cierto yo? El cual de los dos entra primero Termina entrando al final Terlota a la esquina Falló eso Y el daño que se viene ahora ¡Ay! ¡El Clash! Lo termina ganando a Catalina Conecto un buen medio en el aire Castigando en estos momentos Y charlota muerta Catalina se queda con la primera partida Llega Random Free al Titan ¡Venido Random Free! Como en todo el torneo se van a pasar Y está comentando en los torneos de PS4 También jugador de Ground Blue Contra lo mejor nacional dicen por ahí Y también está apoyando la escena directamente Ah, eso pasó para abajo y era para DP Está bien, tratando de zonear Catalina ¡Uh! ¡Qué pasa en la cara por parte de Gaw Man! Ernesto está diciendo Con este juego Gaw tira más Mongola Pero si eso es Charlota o por segundo ¡Ah! Cheap Damage Se le queda a Black Bass ¡Primero juego para Black Bass! ¡Ah! Katan, bienvenido al stream, ¿cómo estás? ¿Catamos zombies hoy día o no? ¿Bajar el World War Z no se juega ningún día conmigo? Ahí, ahí te tengo. ¿Quién más estás jugando en Steam también? ¿Tú en esto estás jugando, Rando? ¿Tú no estás jugando? Falco Ya, pero igual estoy Caraca, igual estás jugando bastante bien Hay que dejar de saltar tanto Caraca, creo yo Eso más hoy, Katalina la acaba de reventar muerta a Chalota Falco está jugando Falco no está jugando, si está jugando Con DP, ¿eh? Depende a la otra, si es posible Qué buena confirmación de daño por parte de Gaoman Lamentablemente no lo estoy defendiendo Creo que podría haber hecho más Ahora el reventón de Catalina Ahora sí conecta al Super Tiene con animación total encima No sé si lo mata No, no lo mata Se dejó en la nada así ¿Por qué saltáis acá? Acá si saltáis es mejor saltar con Super Salto Personalmente O al menos veía como lo... Estaba viendo un par de replays Y a la gente saltando en MK BlackBast se queda con el... La serie y avanza para enfrentar ahora a Obnoxious Cat Que no lo hacían, lo hacían como para... En verdad Pero como para entrar Como que no... No sé, era raro Pero lo hacían para... Para hacer distancia nomás Como para... Para cortar la distancia BlackBast es el mejor de Steam ¿Qué onda Falco? Un random... Random de verdad Estoy jugando... Gran Blue o no? ¿Qué dicen por ahí? Vamos a ver si los Obnoxious Cat Que le toca a él BlackBast Está listo ya Al parecer el jugador de Obnoxious Cat Subtateamos y nos vamos directamente a la partida Y...